muy buenas en youtube, bienvenidos a un nuevo video de Dragon Ball Kakao, continuamos vamos contra el, estaba tocado ha ha no espero que儲le a unido es fácil creo que les hemos terminado claro ¿es que me hiciste? hehehe ¿Qué es esto? lo que todo el mundo se encontraba Didi que se te casara Estoy en el cielo ¿Quieres llamar a la tierra? ¿Anonada? No entiendo en este nuevo lugar ¡Vamos a la tierra! ¡Vamos! ¿Por qué no te han llegado a esa cosa? ¿Por qué no te han llegado a esta hora? Entiendo que No, vamos, vamos. ¿Qué nivel tiene? El de 22, vale. ¡Oh! Hostia, aquí va a ir a tope, ¿no? ¡Ve a tope aquí! ¡Eh! ¡Eh! ¡Ah! Ah! 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 ¡Ah! Ah! 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 Ah Ah! Ah ah Ah! Ah ¡Ah! Ah 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 ah! Ahah! Ah 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 ah. Ah ah. Ah 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 . Valhantbullaktor. This is a fantasy. Más fácil Ah, no, no Ah, me he equivocado, tío Me he equivocado de gatillo No puede ser, con el tiempo he ido jugando No tengo nada que hacer en esta partida Es que me he rendido ya, cuando he visto que me ha pegado Pero no es normal que haga una maravilleta que va tan sobrado Y luego le pase esto Eso no es normal O sea, si es un combate que va sobrado Tienen que tener por lo menos lo mismo No, 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 no No, 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 no Lósen las reglas No, no, no loنت ¡A tope! ¡A tope! ¡A tope! ¡Ahí me he pasado! ¡Me he pasado de confiar! ¡Ahí también! ¡Vamos! ¡A tope! ¡Ojo! ¡Hola! ¡Lanza dos! ¡Tres! ¡Tres! ¡Estoy frito otra vez! ¡A tope! ¡A tope! ¡Tres! 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 ¡A tope! Oh, Dios! ¡Oh, Dios! ¡Qué sufrimiento! ¡Suscríbete! ¡Vamos! ¡Dos el primer! ¡Vamos! 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 No sé, porque ellos tienen más, más vidas, más barras de día, hachad ahí. Bueno, ya estamos a la parte. Me ha más cagado, ¿eh? ¡Ojo! Me quedo sin aquí. Me quedo sin aquí. Me he conseguido darle el golpe de tirarlo para abajo, tío. Tío, al lado. ¡Guau! ¿Qué le queda? No le queda nada. Vale. Especialmente 6.000. Vale. ¡Ya! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 Namechiano ese fuerte, ¿no? Batalla por las Juelas de Dragon. ¿No? ¿Vegita? Y거? Nah, ¿很好? merge to 정- ¿Drago en cada personaje? Solo uno de los36 pacificadores en cambio? ¿No? Siigo en esa otra cosa... ¿Drago en того? ¡S- ¡S- ¡Aj-种! ¡Aj, túious! A nata del mundo lo caro... ¿D- ¿De dónde me llegó? ¿Naaa? ¿Porque trabajando en el mundo lo caro? ¡ ¡Losih�is PRED- ¿No? ¡Nanta del reconna! Y los hacía más fuertes. 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 ¿Será comestible eso? Ahí se puede comer. No. 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 No lo recuerdo, el pequeñín. ¿El parvón era el que hacía el cambio de cuerpo? El pelín rojo se lo cargaba a Goku ya. Creo. ¿Qué? ¡Gracias! 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 ¡Nico galgo, como galgo! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Han rematado! ¡Uy! ¡107! ¡Nil 25! ¿Podemos subir los ataques ahora? ¡Se transformaba! ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, me he bajado a tu vista, ya de una. Aún más, no es lo que me ocurre. Hay que escucharles a vosotros. Conecta, ¿verdad? ¿Quién es que te lo que se me ocurre? ¿Que se me ocurre en relación con el corazón? ¡Suscríbete al canal y activa la campanita! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Suscríbete al canal! La medita en Ling no la dan Ling no va a dejar jugarle con él La medita en Ling no va a dejarlo 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 Busca la bola de dron La primera que cogemos La medita en Ling no va a dejarlo 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 No sé si es un reforzador blu, ¿no? Ah, corta genio. De verdad. Cierto es. No sé si es una de las que se va a dar a la mano. Si se va a dar una mano, te va a dar una mano, y te va a dar una mano. ¿No? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¡Es una de las que me da esta fuerza! Se puede pasar a la comida. ¡Así, que tal vez te acompañen! Si vossas, cada uno puede ser más fuerte! ¿Ahora sí? ¿Por qué no le pones ese namek? Pero... he dicho que no le pones como Dragon Balls. ¡Vegeta! ¡Vegeta! ¡A ver, un aparizante vegetal de aires! ¡Tomo que persigue a Kirin y robaré la bola! ¡Eh, eh, eh! ¡Personajes! ¡Escupirlo! ¡Ah! 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 ¡Eh, eh! ¡Personajes! Tengo que entrenarlo. Vale. Tengo que entrenar. Tengo que encontrar un nuevo Dragon Ball. Tengo que entrenar a Vegeta y a Vegeta. ¿Es verdad? ¿Qué? ¿Este árbol? ¡Vegeta! Una vez que se ven Vegetta y Bulma. Es un lugar muy agradable, ¿verdad? Seguido. 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 ¿Qué? 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 ¿Te ha bajado la guardia ahí, tío? ¡Por qué me lo toco! ¡Ah, tío! ¡Nos caigan garlic después de eso! Vale, más o menos igualados. La boca tiene un ataque de estos que quita un montón. Unas pocas. Me metí en la boca del lobo, tío. Ahí está. ¡Oh! ¡Oh! No, otra vez, no. Joder Me he quedado sin pi Bueno, he pillado Sí ha censurado un poco Porque estaba la piedra ahí Pero bueno Subió de nivel el nivel 27 Y uno menos Ah no, que se transforma Una vez de los cuartos Y yo creo que no Que cabrón Se ha caldo Que cabrón Otoñas y hijos Que cabrón Otoñas y hijos Otoñas y hijos Otoñas y hijos ¿Pero que abrí ¿Pero que abrí Bueno, pues Y bueno De las dos ¿Pero que abrí Me si me entra Casi que no Aperú no tiene sentido Entonces, me puedo, la primera vez que me llevo a la frieza, me voy a poder desecharar todo el mundo. ¡Vamos a hacer mi vida永遠! ¡N-n-n-n-n-n-n-c-o... Bueno, a menos la que hemos recuperado, esa Ya pillaban ahora, ¿no? Combate por la bola de dragón ¿Verdad? ¡Suscríbete al canal! ¡EyLike, estáis mismas! ¡ievareطos una enzima frienda y empiezan! M-t khois! ¡Po- Aquí! ¿He achando un monétic padre de Pl sensitivity? ¡Dragón Ball? ¿No más antes eso? Teniendo presentes a tu maravillosa partnería... ¿Qu Mister... La percentual de la Saladas Trif stinks de choro? ¿Qué tal? Si quieres hacer eso, me traigo y me maté. Gracias por ver el DRAGON BALL. ¿Todo todo? ¡Ah! ¿Qué es lo que está haciendo? No... ¿E? ¿Esto es... un teléfono? He, he, no hay que hacer una gran cantidad de la tecnología que no tiene que hacer, y por eso, el hombre de Kakarot también está aquí. No, no está aquí. Ah, sí, eso es lo que fue. Si se vuelve a la tierra, le mando a Kakarot. Ahora mismo, ¡muy bien! ¡Para que te salga a la tierra! Pero va que no la quita la turada. estoy pedazos de nuestro escondido y tenemos que cambiarlo y 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 No estamos, hemos relojido hasta las máquinas. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.